Madre en la puerta Pues dile que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad Porque en esta tierra ya no hay caridad Entra el niño y se calienta Y apenas se calentaba Le pregunta la patrona ¿De qué tierra y de qué patria? Mi madre del cielo, mi padre también Yo vine a la tierra para padecer Yo vine a la tierra para padecer Hazle la cama a este niño Con ternura y con timor No me la haga usted señora Que mi cama es un rincón Mi cama es el suelo desde que nací Y hasta que me muera de ser así Y hasta que me muera de ser así Madre en la puerta Hay un niño Más hermoso que el sol bello Para mí que traje frío Porque el pobre tiene un cuero Pues dile que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad 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 Pues dile que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad Pues dile que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad ¡Ah! Gracias por ver el video.